Sí, contentos por cumplir el objetivo de haber calificado. Y bueno, ahora a pensar en Liguilla, en dos partidos, que es nuestro torneo ahorita de dos partidos. Entonces, a trabajar bien la semana, disfrutar lo que logramos y buscar hacer un gran partido para salir adelante. Sí, de hecho todos los que están en Liguilla creo que son los equipos más complicados que hay, o más completos, o los que jugaron bien. Entonces, todos los partidos van a ser a muerte. Realmente, nosotros estamos preparados para ir a trabajar el partido allá a Cancún. Tenemos la convicción de ir a definir de una vez allá la eliminatoria. Entonces, ir a ganar, prepararnos toda la semana para eso, prepararnos físicamente y mentalmente, emocional, para ir a hacer un excelente partido y traernos los tres puntos. No, tranquilos, estamos tranquilos. Creo que el equipo, este partido pasado contra San Luis, sabíamos la necesidad que tenía el equipo. El equipo se mostró muy sólido, muy agresivo, y creo que hicimos un excelente partido con muchas cosas adversas. Muy satisfecho y contento por haber conseguido la paz a la Liguilla. Y muy, muy contento y satisfecho por el partido que hicimos. O sea, todos, todos, todos trabajaron excelentemente bien en cuestión de intensidad, de dinámica, de cuestiones tácticas. Y la verdad que merecíamos haber ganado este partido y eso nos dio la posibilidad de estar hoy peleando en la Liga. Estamos trabajando. Al final de cuentas, los que deciden y los que ponen su cuota de calidad son los jugadores adentro. Diario se trabaja en aspectos ofensivos. Hoy tuvimos cinco, seis jugadas que pudiéramos haber hecho más daño a San Luis. Y bueno, cayó una, pero lo bueno que estamos teniendo es ese volumen de llegada. Esperemos que en la Liguilla nuestros delanteros se destapen y empiecen a convertir más. No, más contundencia, más intensidad. O sea, siempre queremos más. El equipo se mostró muy bien, muy sólido, muy maduro el partido pasado. De los últimos ocho partidos que hemos jugado, el equipo ha ganado cuatro, empatado tres y perdido uno. Venimos en ascenso y creo que llegamos en buen momento a la Liguilla. ¡Gracias!